Estudiar publicidad es buenísimo porque te permite contar historias. Hay muchos medios para contar historias, pero la publicidad es uno de los más interesantes porque tiene ciertas restricciones comerciales, pero además tiene mucho espacio para la creatividad. Entonces de esa manera uno puede contar historias desde diferentes puntos de vista, lo cual permite que la creatividad fluya y eso hace que las historias salgan mucho mejor. Y basta con ver muchos de los ads que existen y que se mandan a concursos que son interesantísimos a nivel narrativo. Fue una carrera que la vi y dije esto es lo que contiene lo que yo tengo como habilidades. Sentí que me estaba metiendo en una carrera que sí hacía todo el sentido conmigo. En temas de conectividad, de expresión, de liderar, de poder hacer coaching. Después con el tiempo me di cuenta de las habilidades que podía adicionarle a mi carrera. Encontré un sitio que hasta ahora no se agota. Después de 33 años de actividad encuentro que hay otras opciones y me voy moldeando o reinventando en el tiempo. Eso es lo chévere con la comunicación. Te da la posibilidad de poderte reinventar. Estudiar publicidad en UCAL es una de las cosas más gratificantes desde mi perspectiva. En realidad UCAL tiene una guía proceso en la cual el alumno genera su creatividad desde el inicio. De los brainstorming, de cómo llegas a todo ese auge. Además trabajan en equipo y eso es una de las cosas principales que UCAL fomenta también. Porque cuando vayas a trabajar en el mundo laboral siempre vas a estar en equipo, nunca eres individual. Entonces es una de las cosas que más UCAL se predica. Gracias. 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 Gracias.